Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad Ese rojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dinero